¡Hola amigos! De Modos TV nos encontramos desde el Parque Lineal Kennedy en la Feria Cuatro Patas, evento organizado por el concejal de Guayaquil, Josué Sánchez. Aquí nos encontramos en esta tarde en la Feria Cuatro Patas con el concejal José Sánchez, el organizador de esta feria. ¿Cómo nos puede comentar que él lo animó a hacer a esta feria? Buenas tardes, sí. Hemos encontrado una bonita forma de combinar el emprendimiento con el amor a los ciudadanos de Cuatro Patas. Y esta es la primera feria de Cuatro Patas, un espacio en donde cerca de 50 expositores sin pagar ningún centavo están hoy mostrando sus productos exclusivamente para mascotas. Hemos inaugurado la primera área calina de la ciudad, estamos por construir una segunda en el sur. Inauguramos hace pocas semanas recién la unidad móvil de esterilización con la cual esperamos esterilizar de manera gratuita 5.000 perros y gatos por año. Y en las próximas semanas y meses estaremos anunciando nuevas sorpresas más. Iniciamos también hace tres semanas campañas de educación en escuelas y colegios. Esperamos llegar a todas las escuelas que nos quieran recibir para justamente crear una conciencia, una conciencia de adopción, una conciencia de respeto, una conciencia de amor y cuidado hacia los ciudadanos de Cuatro Patas. No es posible que en las calles de la ciudad existan perros y gatos buscando hogar y niños y padres sigan comprando en las tiendas. De manera que eso es cuestión de tiempo. Hemos iniciado, sin duda hay mucho por hacer, pero empezamos, que es lo importante. Nos encontramos en uno de los stands en la Feria Cuatro Patas, Made with Love Ecuador, con Shirley y Neira. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué te incentivó a emprender este negocio? Bueno, como el nombre lo dice, he hecho con mucho amor. Lo que me motivó fue, los tantos trabajos que tuve, fui aprendiendo un poquito de cada cosa. Y esto es lo que mejor hago. O sea, son cojines sublimados con la foto de las mascotas o en este caso puede ser de niños, parejas, para cualquier tipo de ocasión. ¡Suscríbete al canal! Aquí nos encontramos en el Stand Peg Studio, inspirado en fotografía de mascotas, con Elisa Yuli. ¿Qué nos puedes comentar de este negocio emprendedor para mascotas? Bueno, pues les cuento que por todo el mes de julio estamos con una promoción de 50 dólares la sesión de fotos. Vienen 30 fotos, les entrego el CD con una mini revista, una ampliación, 6 fotos impresas tamaño estándar, 4R. Y bueno, que se animen porque es súper chévere una sesión de fotos, es un momento único para los dos. Que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. ¡Chau! ¡Come, come, come! ¡Come, come, come, come! ¡Come, come, come! ¡Gracias! Carolina Nivella, de Lado Camp ¿Qué le inspiró para hacer este negocio, este emprendimiento de helados de perros? Me inspiró en ver el amor de mis hijos por los animales y ver también la facilidad de encontrar un producto nuevo que sea muy factible para la nutrición de las mascotas en vista que en estos tiempos hay mucha demanda de alimentos que no son realmente naturales y que hacen daño para la salud de las mascotas por ejemplo tienen a veces alergia, dermatitis, es por cuestión de la alimentación entonces quisimos crear un snack nutritivo alimentado para estas mascotitas son helados 100% naturales, hechos a base de cárnicos y vegetales tenemos cuatro sabores, tenemos carne con alveja, pescado con zanahoria, hígado con arroz y pollo con remolacha el helado consta de dos partes, el helado como tal y el palito el palito es comestible que le sirve para la limpieza de sus dientes y a la vez juguete En el stand Are Gatos con... Mario Ux y Sadeño ¿Qué le inspiró a hacer esta arena para gatos? Bueno mira, yo tengo como más de 15 gatos y siempre he probado todas las arenas que están en el mercado todas, absolutamente todas pero siempre vi la necesidad de una arena que cumpliera con las necesidades de malos olores, evitarlos y también de un buen precio ¡Suscríbete al canal! Este fue nuestro informe desde la feria Cuatro Patas con cámaras de Darwin Montero reportó para el canal de los jóvenes Madeleine Marcillo Madus TV Rompiendo los esquemas